3, 2, 1... Por eso siempre volverá Algunos se enterraron en este país Ahogándolo entre modas Y como la defensa y la marginación Se nos presenta ahora El rock and roll es funeral Les van a hacer el día aquí Verá su fuerza para vacilar El rock es funeral Por eso siempre volverá Ahogándolo entre modas El rock and roll es funeral La voz de mi generación Es tu cultura, es tu identidad El rock es funeral Con eso siempre volverá El rock and roll es funeral La voz de mi generación Es tu cultura, es tu identidad El rock es funeral Con eso siempre volverá Oh, oh 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 Gracias por ver el video.